Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra y bienvenidos al canal de Quititlo. Y bueno, amigas, amigos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes una bella, bella, bella colección que tengo, que debo decirles que la verdad a mí no me gustaba absolutamente nada. La verdad mi hermano cuando me avisó y me dijo, ¿ya viste la colección que va a salir con Quitit? Y yo así de guácala, porque la verdad yo no soy tan rockera. Entonces no me motivaba mucho. Pero, 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 pero cuando los vi en vivo fue cuando dije, no, sí la quiero tener. Sacaron infinidad de cosas, sacaron desde bolsas, este, muñecos de vinil, este, pop, sacaron infinidad de cosas. Pero ustedes saben que lo mío, lo mío, lo mío son los, claro que sí, amiguitas, los peluches. Entonces, pues me tuve que enfocar, bueno, no me tuve, me quise enfocar únicamente a conseguir la colección en peluches. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartirlo con ustedes. Quiero empezar con esta Hello Kitty Kiss, que es la de Star Child. La verdad está bien, bien bonita. Es un peluche súper lindo. Fíjense que estos me los compré en Sunborns y están hermosos. La verdad me encantaron. Este es el peluche y le tocó el moño morado. Está súper lindo, ¿a poco no? Lo voy a poner acá. Después de esa misma colección o de este mismo personaje, perdón, me compré el cojín. Está súper bonito. La verdad es que está muy, muy grande. Y estos, pues la verdad yo no los tengo en mi cama o algo así. Es los que estoy poniendo en la pared. Pero deben de saber que ahorita estoy reacomodando mi pared. De hecho está vacía totalmente. Porque quiero volver a acomodar porque he comprado varias cositas y pues quiero ponerlo más lindo. Entonces, pues ahorita que las tengo abajo, quise aprovechar para hacer este video. Y bueno, pues aquí está el cojín. Está súper bonito. La verdad es que está pachoncito, muy rico. Si ustedes lo quieren usar como cojín, está perfecto. La verdad que sí. Vamos a ponerlo por aquí. Listo. Después, ustedes saben, amigas, que me encanta, me encanta, me encanta formar familias, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Que conseguí al hijito. Sí. Esta es de marca Thay. Están bien bonitos. Bien, bien bonitos. Y bueno, pues este por eso trae moño rojo. Esta es la colección de Thay. La conseguí en la calle del Carmen hace mucho tiempo. La verdad esta sí, no sé si la sigan vendiendo. La verdad no la he vuelto a ver. Pero está súper bonita. Si ustedes la ven y les gusta esta onda de Kiss, comprenla. Está hermosa. Y bueno, pues ahora vamos a comenzar con el otro. El otro, vamos a empezar con el cojín. Es el gato. A este le tocó el moño verde. Está increíble. La verdad me encantó. Veanlo. Sus bigotes. Aunque no está bien lindo. Me gustó muchísimo. Y vamos a ponerlo por acá. Vamos a recoger esta tapita que está haciendo ruido y ruido y ruido. Después está el peluche. Vean qué bonito está. Le tocó el moño verde. Está todo lindo, todo hermoso. Y bien hermoso. Y hermoso y hermoso y hermoso. Y acá lo vamos a poner. Y ahora está la Thai. Sí, la hijita. Sí, sí, sí. Porque no está bien bonita. Los hicieron de muy bonita calidad. La verdad me gustaron muchísimo. Por eso, amigas, amigos, cuando los vi no me pude resistir. De hecho, lo primero que compré fue los Thai. Ya después en Sandborns sacaron estos y de hecho los estuvieron vendiendo en Sandborns, en Vips. También los llegué a ver en Chedragui. La verdad es que sí los estuvieron vendiendo en varios lugares. Y bueno, pues ahora vamos a agarrar esta. Esta podríamos decir... ¡Ay! Están cayendo. Esta podríamos decir que es la más roquera de todas. Vean su lenguota. Me súper encantó. La verdad se me hizo bien chispa. Y bueno, pues este es el cojín. A este le tocó ser el rojo. Está súper hermoso. La verdad me gustó mucho el diseño. Quiero ver más o menos por dónde se ve. Ahí se ve. Y también me compré pues el pelucho. Y vean, está bien bonito. La verdad me súper encantó. Vean qué cosa tan linda. ¿A poco no están hermosos, amigas? A mí la verdad sí me gustaron. No a toda la gente le gusta este, la verdad, Kiss, ¿no? Les digo que yo por eso a mí, la verdad, así como cuando lo vi dije, no, no me motiva. Pero finalmente me motivó. ¡Ja, ja! Y aquí está la chiquitita. ¡Ay! Vean qué hermosa está. ¿Verdad que está súper linda, amigas? ¡Ay! Me encantó. Este trae hasta su capita. ¡Ja, ja! Vean. ¿Ya vean qué padre? Y bueno, pues aquí está la hijita. Vamos a ponerla. Y ya para acabar viene Spaceman. Vean qué bonito. A este le tocó el moño azul. Está súper, súper lindo. Vamos a verlo de cerca. Algo que me gustó de esta colección es la nariz. ¡Ja, ja! Es blanca. Me súper encantó. Creo que son mis únicas kitties con nariz blanca. Generalmente es amarilla, ¿no, amigas? Vamos a ponerla. Generalmente es amarilla. Creo que no se ve. Vamos a acercarla. Entonces, estas me encantaron también por eso. Aquí está el cojín. Vean qué bonito. Está de muy buen tamaño, amigas. La verdad es tan linda. Vamos a ponerlo allá. ¡Ja, ja! Y finalmente la Thai. Vean qué cosa tan linda. Brilla. Esto es glitter. Entonces, ve súper, súper bonita. Y bueno, amigas, amigos. ¡Ah! Me va. Amigas, amigos. Pues esta es mi bella colección de Hello Kitty Kiss. Espero que les haya gustado. Y bueno, muchas gracias por visitar el canal, por ver el video, por tomarse un tiempo. Si les gustó, regálenme un like, comenten. Y bueno, muchas, muchas gracias. Nos estamos viendo y espero que les haya gustado esta colección. Nos vemos, amigas, amigos. ¡Bye! I was made for loving me And I can't get enough of you, baby Can you get enough of me I was made for loving you, baby